La razón, hemos visto que se ha puesto a la altura, pues eso, del PAC yudiario, de estado de alarma y de demás panfletos que parece que están jaleando el ruido y están, parece que, queriendo, no sé, hacer periodismo desde el escándalo y el ruido y no desde la información objetiva. Yo estoy harto de la propaganda al servicio del Partido Popular. Están lavándole la imagen continuamente a Ayuso, que no ha tomado ni una sola medida, por ejemplo, con la residencia de ancianos en la Comunidad de Madrid. Y también lavándole la imagen a la extrema derecha, que solo fabrica bulos para intentar acabar con el gobierno. Creo que ha llegado el momento de decirles basta. Yo, sinceramente, creo que no puede ser que la extrema derecha y sus culacas hagan lo que les dé la gana sin ningún tipo de consecuencias. El diario La Razón parece que, no sé, la ha tomado contigo. Sí, llevan ya bastante tiempo de que entramos a gobernar sacando artículos y lo que voy a hacer es querellarme, me voy a querellar contra la razón por injulias y calumna. Lo que están diciendo es totalmente y radicalmente falso y no quiero permitir que sigan haciendo lo que les dé la gana, diciendo lo que les dé la gana, escribiendo lo que les dé la gana y, sobre todo, pues bueno, y dar una imagen de algo que ni es Alcorcón ni soy yo. Te están señalando como responsable de no sé muy bien qué tipo de agitaciones. Bueno, yo creo que nos señalan de responsables de todo y de nada, ¿no? Es decir, yo no sé, el otro yo leía el artículo y era todo un ataque sin ningún sentido y sin ninguna conexión y solo a base de mentiras. Entonces, es muy difícil. Me decían, ¿por qué no contestas? Digo, ¿cómo vamos a contestar a una mentira? Lo que hacer es ponerles una querella en los juzgados, que ya está redactada y nos veremos allí porque estoy muy tranquilo. Sé que nada lo que pone ahí es verdad y, bueno, creo que hay que pararle los pies a esta extrema derecha y todos los medios que utilizan, entre ellos, y se ha sumado, evidentemente, la razón.